Y como decimos, es un proyecto en el que el Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con el apoyo y el asesoramiento de ECODES. Vamos a saludar a Víctor Viñuales, director ejecutivo de esta fundación. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, llama la atención 700.000 árboles nuevos que se van a plantar para que nos hagamos una idea de la magnitud. Es que vendrían a ocupar una superficie de unas 1.100 romaredas. Sí, sería más o menos un poco, unas seis veces la superficie del Parque Grande. Ahí es nada. Bueno, ¿cuándo se comienzan esas primeras plantaciones? Bueno, pues la idea es comenzar en otoño de este año, ¿no? Y yo, complementando lo que decía la consejera, yo diría que también, además del objetivo de secuestrar el carbono, porque el cambio climático es el desafío más grande que tenemos como humanidad, ¿no? Y tenemos que reducir el carbono que ya existe en la atmósfera. Una línea es reforestar, otra línea es enriquecer la materia orgánica del suelo, ¿no? Y yo diría que otro objetivo también muy relevante es que en la pandemia todos hemos visto la relación que hay entre la salud del planeta y nuestra salud, ¿no? Y desde el punto de vista de nuestra salud, estos 700.000 árboles pueden dulcificar el clima de Zaragoza, ¿no? Las olas de calor cada vez serán más frecuentes y es una manera un poco de dulcificar el clima. Y por otra parte, en el confinamiento todos hemos visto y sentido un poco el hambre de naturaleza, ¿no? Y ese pasear por los bosques aledaños puede ser un motivo de felicidad, ¿no? Es un reto colectivo, es un proyecto colaborativo que permite y posibilita la participación de todo el mundo y de alguna forma también va a constituir una oportunidad dejar un legado a las siguientes generaciones. Seguramente dentro de 80 años, ¿no? Pues habrá una familia que estará merendando bajo la sombra de un árbol que se habrá plantado este otoño, ¿no? Esa familia no nos conocerá a la gente que vivimos ahora y nosotros tampoco conoceremos a esa familia, ¿no? Pero estamos dejando un legado que trasciende nuestra propia existencia. Eso yo creo que es un factor fundamental de este proyecto, ¿no? Dejar un legado para la Zaragoza del mañana. Víctor, ¿se había hecho alguna vez algo similar de tal magnitud? Que sepamos, no. Y además esa combinación entre reforestación y aprovechamiento, como señalaba la consejera, de los residuos orgánicos, ¿no? Que de alguna forma es dar una de las características de España, en general, y de Aragón en concreto, es los suelos muchas veces desertificados que tenemos, ¿no? Entonces, esa materia orgánica la sacamos del vertedero, que por tanto es sacarlas de la emisión de gases de efecto invernadero y enriquecemos el suelo, ¿no? Esa combinación de la reforestación con el cierre del ciclo de la economía circular con la materia orgánica, que sepamos, no se ha hecho en nuestro país. Desde luego, apasionante y muy interesante. Invitamos a todos los espectadores a que visiten esa web, www.bosquedelostaragozanos.es para estar informados y que se documenten mejor de esta iniciativa. Y nosotros, por supuesto, que iremos haciendo seguimiento y allí que estaremos en otoño en esas primeras plantaciones. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por vuestra implicación con la sostenibilidad.